Buenos Días Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso en su revista Buenos Días, Nicaragua y quiero comenzar con una pequeña introducción sobre los escritores y es que ellos producen diferentes formas de arte literario y escrituras creativas como las novelas, los cuentos, obras de teatro, entre otros. Hoy tengo el honor y el gusto de presentarles a un escritor nicaragüense y joven, por supuesto, a Jan Marcelo, que nos acompaña acá en el estudio. Bienvenidos, Jan, y gracias por estar acá con nosotros en Revista Buenos Días. Gracias a ustedes por apoyar a los escritores emergentes. Siempre es un placer estar aquí. Claro que sí, Jan Contano, ¿verdad? ¿Desde hace cuánto tiempo comenzaste a escribir tus obras, ya sea tus poemas como tal? Bueno, yo inicié a escribir realmente hace no mucho, 2019, porque en este entorno me he dado cuenta de que hay gente que inicia como desde que tiene cinco años. Y me ha sorprendido qué tanto me gusta hacerlo, casi que es una compulsión. Así que me ha hecho preguntarme, como, ¿será que siempre me gustó escribir? Y es que siempre me gustó bastante la idea de contar historia o crear en todo sentido. Perfecto. Y ¿cómo surgió? O sea, ¿qué te inspiró a hacer estas escrituras como tal, estos poemarios? Bueno, hablando como tal de todo mi trabajo, pues, estoy hablando de, por ejemplo, novelas, cuentos, poemarios, que es precisamente de lo que vamos a hablar. Todo inicia, fue un día en el que estaba viendo un video en YouTube que era sobre astronomía, y entonces estaba hablando de una historia de una astrofísica que se llama Jocelyn Bell, y el punto es que ella está en un telescopio espacial y está haciendo su investigación y escucha un sonido raro que era constante y dice, ah, ¿será una señal de vida marciana? Pues no, o sea, realmente eso viene siendo un púlsar que es como una especie de estrella de neutrón, algo así. Pero me generó bastante soledad esa historia, y más por, me causó tristeza porque a ella no le dieron el novel por el descubrimiento, por el contexto social machista en el que estaba. Pero toda esa historia me hizo empezar a escribir mi primera novela, que era sobre la soledad de simplemente es que estamos solos en el planeta. Y así inició, y entonces después me fui metiendo a otras cosas. Así como ese tipo de momentos, como eureka, por así decirlo, son los que vienen y me vienen motivando a sacar ideas. O sea, pues, cosas externas reaccionan a lo interno y entonces vengo yo y creo algo. Así es. Entonces, ¿te gusta leer bastante para luego tú hacer tus propias novelas, tus propios cuentos, tus propios poemarios? Yo diría que sí, y no solo leer, sino que a veces una conversación. Ah, ok. Una, como el que una persona venga y te diga algo. Alguien que te inspire. Otro momento fue una vez que un perrito que yo tenía estaba falleciendo. Y entonces mi mamá me dice, pobrecito, no se quería morir. Y eso fue como que me dijo, no se quería morir. Y empecé a pensar en la idea de, nadie quiere morir. Tal vez es un pensamiento que es obvio, pero entonces eso desarrolla y crea una historia sobre la inmortalidad. Sobre, pues, hablando más de mi lado que escribe ficción, pues. Pero, pues, como los poemas son sentimientos bastante inmediatos, catárticos. Correcto. Comentanos, ¿verdad, Jan Marcelo? ¿Cuáles son los cuentos, las novelas, los poemarios que tenés en tus redes sociales? ¿Dónde los publicás? Ok. Yo, todo lo que he publicado está en mi cuenta de Instagram, en el link que está en la descripción, en mi cuenta de Instagram, arroba mejillán. Ahí está todo. Ahí, por ejemplo, mi primer libro de cuentos se llama ¿Dónde está Ciudad Sandino? Tengo un poemario que se llama Lo grotesco, que también es común, por así decirlo, la primera parte de lo que sería hoy, lo de lo perfecto. Y que es el poemario que compartí hoy. También un libro de cuentos que se llama Visiones de un futuro ajeno. Y entonces también este último, pues, que se llama Lo perfecto, que de hecho ya está disponible hoy y lo pueden leer. Sí, de hecho, vamos a hablar de eso, ¿verdad? Tiene variedades en cuanto a novelas, poemas, ¿verdad? Y el poemario que vamos a darle exclusivo el día de hoy. Y eso es bastante importante porque a mí me encanta traer noticias frescas, noticias nuevas y ser los pioneros sobre todo. Entonces, contanos sobre el poemario Lo perfecto, de qué trata y hoy es el lanzamiento. Hoy estamos aquí dando la primicia, ¿verdad? Que esto va a ser en las redes sociales, ¿verdad? Donde lo vas a publicar. Coméntame un poco sobre Lo perfecto. ¿De qué habla Lo perfecto? Para darnos una idea, así buscarlo y leerlo. Bueno, Lo perfecto viene hablando bastante de lo que es el contraste que hay entre soñar y vivir. La realidad, la fantasía. La mejor forma en que puedo ejemplificar más o menos el contenido de los poemas porque tienen temas variados. Por ejemplo, hay poemas de romance, hay poemas de que son historias como tal, cuentos. Hay uno que es una persona que está subiendo una torre. Entonces, es una torre con varios niveles y tiene varios pisos que están estilizados de diferentes formas, barroco, moderno. Y llega uno que es una aula de clase y después él descubre que es un niño. Y entonces ya está pasando la pizarra y la profesora le está pidiendo resolver un problema de matemática. Pero el problema es una división entre cero. Y está como, dale, resolverlo, resolverlo. Y él no sabe por qué eso no es posible. Ajá. Eso, eso. Pero, ¿qué te inspiró a hacerlo de Lo perfecto? ¿Por qué ese tema, ese título como tal? Lo perfecto, de hecho, sale de un poema. Sí. Sale de un poema que estaba en el poemario que había publicado antes que se llamaba Lo grotesco. Y hablaba bastante de nociones de belleza, pero lo que se considera tradicionalmente bello, pues lo que la sociedad percibe así. Y estoy hablando de, por ejemplo, todo lo que la estructura social considera que debe ser. Y entonces Lo grotesco viene a ser como una especie de oposición o sentimientos de oposición a bastantes de esas cosas. Por ejemplo, como digo, nociones generales de lo que debe ser la belleza, de cómo deben estar escritas las cosas, de si estamos hablando de literatura. Y Lo perfecto entonces viene a ser como una respuesta a mi propio libro. Y tiene un estilo de poemas diferente, más estético, entre comillas. Y habla un poco más de otras emociones. Si lo grotesco habla más del enojo, esto habla más de tristeza y resignación. Ve, Jan Marcelo, yo me quedé como en el limbo prácticamente cuando estaba escuchando de lo que trataba Lo perfecto. Yo me estaba imaginando, por eso después, ajá, yo quería que me siguieras contando más definitivamente. Yo creo que lo voy a buscar en Instagram para poderlo leer, porque me quedé con ganas de saber qué más pasó después de que la profesora le dijo al alumno de esta división. ¿Me habías contado? Perfecto. Entonces yo me quedé como que quiero más, quiero más. Perfecto. Ahora contame, esto es algo de que a todos nos pasa, ¿verdad? A los que estamos escribiendo, a los que estamos redactando, así como ustedes. ¿Has cambiado algún final después de haberlo escrito? Eso es una buena pregunta, porque sí lo he hecho, pero con mucho pésame. La verdad es que tengo una historia, por así decirlo, que me entristece cuando pienso en eso, porque la novela de la que te estaba comentando al inicio, la que hablaba de eso, del espacio y todo eso, yo la había escrito, la inicié a escribir, fue mi primera experiencia escribiendo. Y como cualquier escritor que inicia, entonces ya se pone así como, ah, voy a compartir lo que hice, voy a compartirlo con mis amigos. Y pues obviamente me decían cosas como, no sé, podría mejorar esto, podría mejorar lo otro, esto podría ser así. Y yo lo hacía. Pero lo hice tanto, lo cambié tanto, que dejó de ser lo que estaba escribiendo al inicio. Entonces, básicamente esa novela ya está muerta, porque ya no es lo que hice. Y de hecho, cuando la volví a compartir, ya no era como que había gente que, ah, qué bonito, sino que era como, no sé, siento que le falta alma. Definitivamente. ¿Has tenido buena aceptación en las redes sociales, en Instagram, con respecto a tus libros? Me ha sorprendido, porque precisamente después de esa experiencia yo decía, ala, no sé, escribir, me decía. Pero al ver como, el volverlo a intentar, el levantarse y dejar libre mi mente y hacer lo que siento, he visto que sí, que hay una gran audiencia, la verdad, me ha sorprendido. Uno nunca se termina de creer cuando alguien te dice, wow, deberías publicar esto, que fue lo que me motivó a empezar a publicar. Cuando comparto unos escritos y me dicen, debería estar publicado, esto tiene una calidad para estarlo. Y entonces, uno nunca se termina de sorprender. Y ese sentimiento me da plenitud. Correcto, eso es bastante importante. Pero no te has puesto a pensar la importancia que puede tener sacarlo impreso también. Porque solo lo tienes digital. Ahora, para tenerlo impreso, ¿has pensado en poderlo imprimir? Esa es la meta. Ahí estamos en proceso, pues, porque obviamente eso es algo que requiere de más esfuerzo que simplemente compartirlo. Así te lo digo, yo inicié a compartir las cosas digitalmente porque un día me dije, si yo me muero, nada de eso va a existir. O sea, todo se va a quedar ahí dentro. Entonces, digo, mejor tenerlo ahí ya de una sola vez que estar esperando a que me ponga a hacer la producción. Ahora, con estas herramientas digitales, bastante importante, ¿verdad? Que en los teléfonos ya leemos libros. En las tablets, en las computadoras, ahora es más fácil. Los podemos llevar a cualquier lado donde vayamos. Aunque, ¿verdad? Sigue siendo el libro en físico lo más importante. Porque también se puede llevar a todos lados de igual manera. Y como que ya lo puedes marcar. Ah, voy por acá. Ya lo puedes rayar. Ya puedes hasta un autógrafo ahí. Así es. Puede tener uno. Bueno, contame nuevamente cómo apareces en Instagram para poder buscarte todos los amigos que están allá para que lo puedan buscar y puedan leer la obra, las novelas de Jean Marcelo. Ok. Me pueden encontrar en Instagram como arroba mejillan. Así como M-E-J-I-J-A-N. Ahí subo de todo respecto a mis proyectos creativos. Subo también algunos dibujos y también todos mis escritos que están en el link de la descripción. Los pueden leer sin ningún costo. Ya está disponible lo perfecto del que hablamos desde ayer, de hecho. Así que me alegraría mucho que lo leyeran. Muchas gracias, Jean Marcelo, por habernos acompañado en la revista y por traernos esta primicia también de tu poemario. Lo perfecto. Así de que todas las personas que nos están sintonizando a buscarlo, por favor, en Instagram para leerlo. Así que nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos con más. ¡Suscríbete al canal! Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni